Nos encontramos en el 5 Carrera donde causa una colisión de crucero entre un automóvil Volkswagen tipo Pointer, el cual circulaba en dirección de sur a norte sobre la calle 5 mismo que al llegar a la calle Carrera, aumenta un señalamiento restrictivo de alto y es impactado por una camioneta Ford tipo Escape Este hecho resulta en una perdona menor lesionada en la cual no mereció traer ningún centro hospitalario, solo golpes en diferentes partes del cuerpo